bienvenido de vuelta acabas de terminar con la encuesta anterior al programa ahora vamos a empezar con curso 1 para poder salir debería haber un botón para salir acá o tal vez acá pero hoy voy a seguir por acá con la equis esperamos solamente un par de segundos y ahora dice que he finalizado la encuesta anterior al programa ahora vamos a volver a mi course park ya hago clic en volver a mi course park y dice que he finalizado un curso que de verdad es la encuesta anterior ahora voy a empezar con el primer curso voy abajo acá en mis redes de aprendizaje donde dice dream builder chile hago clic en dream builder chile y abre dice bienvenidos en ejemplos pero de verdad no me interesa esa parte así que voy a hacer clic en no volver a mostrar esto ahora en continuar muy bien ahora vamos de nuevo vamos de nuevo a programa no vamos a programas pincha acá donde dice programas me llevo de nuevo a programas dream builder chile hago clic ahí espero un segundo y ahora puedo empezar con la primera bandera hago clic en la bandera número uno ahora voy a inscribir inscribirse hago clic en la bandera número uno ahora voy a iniciar hago clic en la bandera número uno abre de repente mi computador hola dream builder bienvenida a dream builder ahora busco los audífonos ponte cómoda y disfrute el curso dream builder de repente